Oye, ¿todo vuelve, vuelve Correa? ¿Ah? ¿Vuelve Correa? No sé. Ya que estamos aquí, todo vuelve. Pero ¿cómo para qué va a volver? Pero no reflexionas, Gerardo, un poco con que te puede pasar lo de la chilindrina. Totalmente. O sea, de, ¡ay, el de la combi! ¿No vas a volver a hacer la combi? O sea, tú eres capaz de hacerla. Y otra vez que salir en calzoncillos por la calle a tus 75 años. No, realmente no es asustante. Lo bueno es que necesito a mí un cuerpo que te cagas de la risa. Entonces realmente te puedes reír, o me tienes pena ya, por último. Pero miedo no te va a dar. Yo creo que la combi debería volver, porque el próximo año cumplimos 20 años de haber salido al aire. Oye, ¿hicieron dinero? Full. Full, somos unos rateros. ¿Qué opinan de Fidel Egas? ¿Qué opino de Fidel Egas? Como ser humano. No tengo mucha opinión, me imagino que su mamá... Nunca he conversado con él. Su mamá lo quería. Estoy de esa opinión. Gracias por ver el video. Cuidémonos entre guayaquileños y sigamos las siguientes recomendaciones para salir seguros. Evita llevar tu celular en la mano mientras caminas por la calle. En las noches, siempre sal en grupo y no regreses solo a casa. Si ves a alguien sospechoso, no dudes en buscar o pedir ayuda. Juntos podemos hacer de Guayaquil una ciudad más segura. La Alcaldía de Guayaquil trabaja por ti. La Alcaldía de Guayaquil Buenas noches, bienvenidos todos a una edición más de Castigo Divino. Hoy estábamos tratando de calcular, no sabemos si es el 498 o el 500, pero 500. Mañana, mañana Luis me hay que contar para ver si ya es ocho años, ocho años vamos, vamos en esto. Dios mediante, este, agradecidos con todos ustedes que vienen una vez cada 15 días a visitarnos en este espacio, que es el espacio de ustedes y a todos quienes nos siguen por ocho años, cabrón, viendo esta huevada. Andas, andas de ver la cabeza, este, ¿cómo puedes lograrlo? Difícil, difícil para un emprendimiento de internet continuar tanto tiempo feliz, pero. Quiero agradecer a las marcas, instituciones que permiten que esto suceda. Gracias por supuesto a Catari, Cumbayá, en el pleno mero centro de Cumbayá, en el parque de Cumbayá, el lugar de la pulserita feliz. Gracias, gracias Catari, esta es la casa del castigo aquí en Quito. Agradecer también, por supuesto, a Uribe Schwarzkopf con su proyecto Aurora, que está listo para la entrega en la Ruta Viva. Estaba en plena pelea en Twitter, pero ya voy a dejar de pelear ahorita. Este, en plena puteadera andaba, pero, pero ya no es tiempo. Agradecer por supuesto también a Claro, con Claro, conéctate en cualquier lugar. Por cinco dólares, tienes dos gigas, más gigas gratis para tus apps favoritas. Además, incluye suscripción gratis a Claro Video. Actívalo ahora, ingresando a nuestra tienda en línea. Agradecer también a Vino Cono Sur, directamente desde Chile. Vino orgánico, este es un Pinot Dua. Y agradecer también a Latitud Cero. Salud, si está con Latitud Cero. Un emblema de la cervecería artesanal ecuatoriana. Y por último, agradecer a Rapidito de Oriental. Envase ecoamigable, solo listo en tres minutos. Sabor a pollo con vegetales. La piedra angular de la alimentación de Anderson Buscán. Así que, este, muchísimas gracias a Rapidito de Oriental por confiar tantos años en nuestro trabajo. Para mí es un enorme placer. Han pasado cinco años. Cinco años desde la última conversación que tuvimos con este par de personajes. Polémica conversación que ha llegado a 600 mil views en YouTube. Con cinco años. Hay que darle una vez cada día. Y llegamos, y llegamos a eso. Ha pasado, ha pasado mucha agua bajo el puente. Y vamos a hablar sobre eso. Me refiero, por supuesto, a dos buenos amigos. Yalal y Rodrigo. Pasen. Pasen por donde quieran. Hola. Perdón. Como que no hubiéramos saludado. Buenas tardes. Es como que nunca nos hubiésemos visto, ¿no? A ver. Ahí está. Quieres de concentrarse. Una vez. Buenas noches. Ahí está. Gracias por estar aquí. Pidan nomás. El pueblo. O sea, pidan nomás y después paguen, pero pidan más. Claro. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo has pasado? ¿Todo bien? Todo lindo. Desde hace cinco años. Sí, pero sí te he visto en el interín. O sea, sí nos hemos visto. Sí nos hemos visto. No, sí nos hemos visto. Pero con una pandemia en la mitad. Sí. Tuvimos un live tú y yo durante la pandemia. Sí, tuvimos un live en mi Instagram, sí. Gracias por estar ahí. ¿Tú colita, tú? ¿Ahuita, nada? Agüita, sí. Una agüita acá para... Agüita con gas le pedí. Este es de los castigos más complicados, que son los castigos con abstemios. Ahí sé, porque no hay cómo tomar con el micrófono. Pero verás que a estas edades hay que dejar el alcohol. ¿Por qué? Te puede hacer mal. También me podía hacer mal antes. No, no, no. A estas edades, ñaño, el hígado es... Tú dices que el alcohol cuando es joven es saludable. No, no digo que el alcohol nunca es saludable. Entonces. Entonces, ahora lo que pasa es que tu cuerpo ya no tiene 20 años. ¿Cuándo dejaste tú? ¿Hace cuánto tiempo llevas? Exactamente, decidí dejar de beber el día que Ilegales tocó en Quito. Y que Verde 70 iba a abrir. Y que no le dejaron abrir a Verde 70. Pero siguen vigentes, ¿no? Volvieron. Como todo vuelve. Todo vuelve. Todo vuelve. Hasta Rala volvió. Pero ya hace rato. Todo vuelve. Y hasta con añoranza de que bien estábamos con el himno. Oye, y todo vuelve, vuelve Correa. Ah. Vuelve Correa. No sé. Ya que estamos aquí, todo vuelve. Pero ¿cómo para qué va a volver? ¿Cómo para qué? No, no, yo digo, de gana volvemos a hablar de Correa. ¿Por qué? Por la otra vez que estuvimos aquí hace 5 años, creo que la mayoría del tiempo pasamos hablando de Correa. Sí, vamos a hablar un poquito porque yo ya no quiero. Sí, sí. Ajá. Pero vos que después empiezas a hablar. No, no, pues ya me dicen todo vuelve. Y últimamente todos me dicen es que vuelve Correa, es que vuelve Correa. No, pero yo refería. Me gustó, me gustó esto. Ahora que posteamos, no sé si ustedes vieron en las redes. Fue lindazo. Y ahora eres Correísta. Es algo lindazo que pasa en las redes. Me mandaron, me mandaron. Ahora ya tenemos 3 perros Correístas ahí. Ajá. También nosotros con la consideración que tenemos un plus, que también somos perros yundistas. Sí. También con todas las payasos ladrones que nos hemos beneficiado de. También. En nuestra historia también fuimos payasos y perros de Jorge Ortiz. Ah, también Jorge Ortiz. Es que me mandaron uno. Hijos de Sebastián Corral también fuimos. Aquí está, aquí está. Verás, yo poste en Instagram la convocatoria para esta noche. Me contó, es una señora que me voy a reservar su nombre. A ver, déjame, pero. Ahí está. Dino más. Permitida. Mi mami. Y Jorge me dice, ¿qué te pasó? Totalmente Correísta. Terrible. Te debieron amenazar. Esto no es normal. Dios te guíe. Sí. Claro. Si es que te lo permite. Sí, te vine a amenazar yo un día. Hagamos, hagamos. Me coge aquí con un cuchillo. No, no. Me invitan para hablar de Correísta con la p... Tú sabes que a estas horas yo ya estoy... Dormido. No, no, no. Estoy trabajando. En el sobre. Pero ya así como ya hay casas y salir. Hoy fue todo un drama salir. O sea, fue como toda una operación. Por la noche de martes. Ah. De hecho, un día eres joven y el otro eres chofer de tus hijos. Agradezco el esfuerzo. Déjenme decirles que agradezco. De hecho, mira la cara de aburrimiento que tiene mi hijo, ¿ves? Claro. Uy, no. Está así como... Denle unos nuggets y una Coca-Cola para que levante... Para que levante el ánimo. Lo peor es que se le acabó la batería del teléfono. Entonces, básicamente es una desgracia para el man. Te diría que cualquiera de mi equipo le presta el teléfono, pero no sé lo que puede encontrar en ese teléfono. Pero lo peor es que si encuentra el man sabe más que... Es el problema. Tinder, Tinder, Tinder. Ya te sacan unas tres ahí. Oye, pero yo te decía que todo vuelve porque volvió. Mercurio, volvió Magneto. Volvió los... Estos de... Los solteros sin compromiso. Volvió... No, como me estaban diciendo si quería irme a un concierto de Faye en Guayaquil. Volvió Faye y Cairo. Pero Faye. No, pero... Faye como que ¡guau! ¡Qué gran concierto! Solo les tengo una reflexión. Faye está como... Una reflexión, pero... Ese concierto pauta en la posta. ¡Qué gran concierto! Y danse. Pero... Pero hay que tener cuidado. Nos pasó con la chilindrina. Viene la chilindrina. Ah, pero no vas a comprar a Faye con la chilindrina. No, 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 pero... ¡Es que correr con la chilindrina! La chilindrina tiene más de 70 años. Pero puedes comprar lo que sea. No, Faye está... Faye está bien. No sé, no me gusta, no le he visto. No le he visto. Pero verás, no, pero hay que tener cuidado. Verás, no. Fuimos a la... La cosa es que fuimos a grabar con la chilindrina. Le vimos a la chilindrina, fue lindo. Fue una experiencia hermosa. Vean la chilindrina. Le regalamos un cheque por los 14 meses de renta para que le de su papito. Le regalamos una torta de jamón. ¡Fue hermoso! Y en eso nuestro editor, que de esos has de tener algunos aquí también, el Andy Pandy borra el material. No tenemos, no teníamos registro de todo eso hermoso que pasó. Y en la pajada de México. Y en la pajada de México era hermoso. No, no, eso fue en la rueda de prensa. Fue hermoso. Eso fue en México. No, no, aquí a ti. A mí me pasa acá con que grabamos y... ¡Ay! No ha tenido tarjeta. Eso pasa. Eso es una Andy Pandyada. Eso es del Andy Pandy. Entonces Andy Pandy hace eso. Entonces, no tuvimos otra que pedirle. Esa vine con el Circo de la Chilindrina. Viene con el Circo de la Chilindrina, se da el tour por todo el Ecuador. Y se murió el chavo en ese tour. Ella estaba en Ambato. No, eso fue ya el segundo. Fue otro tour. Pero era una de las primeras. Pero la Chilindrina ya estaba decadente. Y estaba decadente. La cosa es que vuelve, nos tocó pedirle que por favor nos acepte volver a grabar toda esta cuestión. Nos cobró como foto. Nos cobró como foto 25 dólares por guandungo que entre a donde la man. Para volver a grabar. Pero en todo esto nos tocó 50 dólares por repetirle a esos otros. Doscientos, doscientos cincuenta por repetirle. Ciento cincuenta, ciento cincuenta. Y vos tocó. O sea, tenemos ya toda una parte grabada. Que hay pocas perreístas. Pues que plata, para mí. O sea, tenemos así. Claro, pues esto. El dinero del petróleo. El dinero del petróleo. Y además dinero robado gastos nomás. Claro. Lo hemos robado. Son galones. Es como todo Hernán Loque. Pero horriblemente. Peor. Nosotros lo dejamos peor porque calladito. Calladito. Hasta ahorita disfrutando. De frente, claro. Nosotros somos ladrones completos, claro. Pero bueno, la cosa es que le vimos a la Chilindrina ahí. Nos tocó mamarnos su show. Que fue bizarro al máximo. La pobre señora estaba enferma. La señora había estado con diarrea el día anterior. Tenía los lentes así. Y el ojo medio macho. A ver, niño. Tenía niños que le sube al escenario. A ver, se me postan bien, niño. Se me... Y era una señora ya mayor, ya enervada. Con el marido, que era el que... El comediante número uno de la televisión humorística. El marido. Él sí murió. La voz en off. La voz en off. Pero él le animaba, pero no animaba. Enrique se comía. Pero él decía, Chilindrina, te voy a castigar, Chilindrina. Oye. Este es un asojo masoquista. Lizarro mal. Y después a tomarnos la foto que lo mandan. Entonces, claro, de lo que... Con látima. La chilindrina sigue. A lo bestia. Era como después con pena. Entonces mejor, capaz, no sé, vayan a ver la Faye. Y después les cuento. No, pero Faye está súper bien. No le viste. No, Faye está bien. Faye tiene su nuevo aire. No ha visto a Faye. Cuéntame un poco de Faye. Faye estaba ya mayor, pero cuando fue éxito. Es de tu edad, Faye. Ajá. Por eso. Tú también estás bueno. Déjame decirte que todavía... Bueno para nada, pero... No, yo sí me mejoraría. Y le has sabido seguir y todo. No, le buscas Faye y ya está. Claro. No hay muchas Faye. Sí, sí, sí. Faye está como bien. A ver. Pero espérate. Pero escuchas la foto que es como, ¿no? O sea... No, no. Faye está bien. Bueno. Oye, pero... Que además canta lindo. Pero tú no tienes miedo. No sé si la palabra es miedo. Pero no reflexionas, Yelal, un poco con que te puede pasar lo de la chilindrina. Totalmente. O sea de... Ay, el de la combi. ¿No vas a volver a hacer la combi? O sea... Y otra vez que salir en calzoncillos por la calle a tus 75 años. Verás, eso no me asusta. Capaz me asusta lo que mis hijas... Yo me asustaría de encontrarte a ti con 75 años. O sea... No, realmente no se asusta. Lo bueno es que necesito medio cuerpo que te cagas de la risa. Entonces realmente te puedes reír más bien. O me tienes pena ya, por último. Pero miedo no te va a dar. Pero más que nada es por mis bobas. O sea, capaz ya... No sé si es que... Pero verás, por ejemplo, yo sí creo que la combi debería volver porque el próximo año cumplimos 20 años de haber salido al aire. Creo que sería una buena... Si hermano cumplió 20 años de casado, hace pocos días. Un aplauso para esos matrimonios que ahora duran así. Y creo que esos 20 años podrían... Que ya no duran así, perdón. Y creo que esos 20 años podrían funcionar para hacer un recuerdo de la combi listo. Y creo que ya después de la combi que terminó hace 16 años... Claro. Porque si hay una pregunta... ¿Qué es de la combi? Se acabó hace 16 años. Ya no volverán a hacer... No sé. Pero no sientes como que tienes este... Este fantasma que te persigue en tu carrera. Como el chico yo no fui. O sea, como Kiko. No necesariamente. O sea, sí. Pero... ¿Sabes cuál es la diferencia? Que no somos un personaje. O sea, somos Javier Rodrigo. Entonces somos tal cual. Y iremos envejeciendo como somos. Y siempre nos hemos mostrado como tal. Como unos ladrones. Pero... Pero siempre nos hemos... Como estos payosos abusadores del correo. Siempre nos hemos mostrado tal cual somos. O sea, como... ¿Cómo es nuestra vida? Nuestra experiencia aquí. ¿Quiénes somos? ¿Dónde nos encuentras? ¿Qué hacemos diariamente? O sea... Y eso... Eso era la combi. Y así funcionó. Siendo un programa... Básicamente cotidiano. ¿Y quiénes son ustedes ahora? A diferencia... Qué buena pregunta. Super filosófico. ¿Quiénes somos? Somos unos dos viejos. Somos unos buscados. No, ha pasado... A diferencia de esos dos muchachos irreverentes. Que jodían. Que metían micrófono. Yo ya no los veo a ustedes en esa onda. Es que ahora tiene que la nueva generación hacerlo. No, la nueva generación no lo va a hacer. Porque yo te juro. Si nosotros hubiéramos estado con el YouTube. O sea, si la combi hubiera sido... Con el YouTube. Como YouTubers. Claro. La típica nos dicen. Los YouTubers de mi época. No teníamos ni siquiera idea lo que era YouTube. Claro. Entonces, yo creo que ahora la nueva generación es la que tiene que cuestionar. Pero no, porque no existe. No, porque están metidos en YouTube. Pero si hay gente en YouTube que está haciendo cosas así. ¿Quién? No sé. ¿Habrá algún YouTuber que esté haciendo humor en la calle? Dime una cuatoria. ¿Qué? Que... Que... Logan y Logan. Este... Sí, pero... Hay el Chico Brando. Pero cuestionan algo. A meterse a la samplea. Pero cuestionan algo. Jefferson Sanguña. Ven, ven, ven. Por ejemplo. No, ya con el toque político es complicado porque la discusión política se ha entorbiado. O sea, es que no es político capaz. La cuestión ciudadana. Ustedes sí tenían una carga política. Pero éramos más ciudadanos que políticos. Nos volvieron una carga política porque en realidad nosotros íbamos a vermeones. Cumplíamos sueños. Y eso es política. O sea, cuando usted... Nos metíamos de paracaidistas a fiestas. Sí, antes lo del perro correísta y todo eso, cuando ya la cosa se puso densa. ¿Ya? Su contenido siempre tenía una carga política porque iban a joder asambleístas, iban a joder ministros, iban... Cuando sacamos... Una carga partidista, una carga política, como todos somos políticos. Sacamos un segmentito que se llamaba Chúpate la mandarina. Claro. Que nos servía para, sin decir nada, decir cosas y llevarle cosas. Y pues fue el boom porque en esa época Lucio era presidente. Fuimos a ver a Jimenita y la Jimenita contó que le daba a Villagra a Lucio. Claro. Y eso fue lo viral de esa época. Sí, sí. Es que eso no se veía en televisión ni fregando. Nunca, o sea que la Jimenita coge y les cuento y le di yo Villagra pues en Navidad al de Edwin. A una pastilla azul. Boom. Y fue el boom y claro, ya fue como, ah, ese contenido funcionó, sigamos haciendo ese tipo de contenido. Pero nosotros mezclábamos el contenido, éramos un programa, siempre fue un proyecto político, claro. Pero no son eso ya ustedes. O sea, ustedes han crecido personal, profesional, espiritualmente y todo lo que sea. Cuando ustedes... ¿De qué edad tienes, Yalal? ¿De cuántos parezco? No, 44. 44. 44. Cuando regreses a ver a esos muchachos, porque cuando ustedes ponen muchas fotos del ayer, y yo les veo esas fotos de esa facha de la bunga de 1998. En el cual vos también estabas. Oye, pero... Claro. Con cuatro años menos, entrando de manera ilegal a la discoteca. No, pero aquí porque eres vos, estamos de camisa de... De hecho, hoy me compré una camisa. Yo soy el único que sigue, ve... Toma, toma, voy a meter un gol, toma. Una camiseta de paqueño para vos. Oye, a mí sí me sirve mucho, loco. Oye, ¿en serio con esto puedes...? ¿Estás hueveando? No, no, más con... Y en plasticado, ¿eh? ¿Ves ha sido una pirámide de Don Nasa? La primera es gratis. Pregúntame cómo... Somos tan viejos que te dan la tarjeta. En plasticada como certificado de votación. Que no fuera un código QR, ¿no? Pero como eso va a dar más de mi parte. Como ser de una militar. Está cerca de mi oficina. Ya, pero cuando ustedes ven eso, dicen, ¿eso me representa? Sí, claro. Me siento orgulloso de eso. Totalmente. Cuando mis hijos crezcan y me vean en calzoncillo en la calle. No, no, yo no tengo hecho... Primero, yo no vi nada. O sea, a ver, miento. En la combi hubo una época que sí nos reuníamos a ver el programa al aire. O sea, que hubo una época que sí había el programa al aire y nos reuníamos a ver. Pero después, ya con el vele, 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 nunca vi un programa al aire, la verdad. Yo nunca vi el castigo. Creo que vimos estrenos. O sea, los estrenos así de temporada o cuando se estrenó el Avespados. Pero nunca me vi. Ahora, es lindo a veces, igual por redes dicen, ah, me acuerdo tal vez que se fueron a hacer tal cosa. Y regreso a ver. Y no, no tengo el chole. Realmente no me ha hecho lo de mí. De hecho, mi hijo me hizo un... Me hizo un sticker de mi trasero ahí. En una escena de la combi, no, del vele, 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 cuando nos fuimos a broncear. Oye, hicieron dinero. Full. Full, somos unos rateros. No, 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 la plena, plena. En la primera parte, en el éxito, cuando se hicieron famosos. No, verás, no, verás. La combi pertenecía a una productora que se llamaba Adena Digital. O sea, la primera, nuestro primer sueldo de la combi, año 2004, fue 400 dólares. ¿Y en qué te gastaste? ¿400 dólares? Primero, un par de zapatitos. Mucho, poco. ¿Qué hiciste? Yo todavía vivía con mis padres. ¿Vivías con mis padres? Yo tenía 23 años. Te fuiste. Acababa de salir del... Te fuiste a farrear ese dinero. Lo que pasa es que nosotros, nuestra historia es que, ¿cómo nos conocemos en la facultad? Compañeros. Y en la facultad creamos un proyecto de radio. Que se llama, que todavía sigue vivo, que se llama ahora, y Vagos con Suerte, está en Canela. Bueno, así como tal, pero si... Por eso somos perros de yunda. Por eso somos perros de yunda. Nosotros empezamos en el 2001, en Radio Latina, pagando el espacio para salir al aire. Viernes 6 de la tarde. Por eso se llama 6 de la tarde. Pero cuando se hicieron famosos en el Canal 4, ¿ganaron dinero? 2 mil dólares al mes. En ese tiempo... Era bueno. Pero, 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 el trabajo, como saben, el trabajo no hace plata. La plata hace plata. Entonces, no es que éramos dueños de alguna cosa. ¿Cómo es eso? ¿Cómo la plata hace plata? Ya, los que tienen plata. Para los dueños, este... Los que tienen plata, los que tienen plata son los... O sea, inviertes la plata, tu plata te produce, la plata inviertes en alguna cosa que te produce más plata. O sea, éramos asesoría... Si estás esperando el sueldo, o sea, si me piensas, hicimos plata en el sentido de que teníamos un buen sueldo que nos permitía costernos la vida. Pero nunca lograste pasar ese momento en el que hacías que la plata trabaje por ti. Pero hay una cosa, que hay una historia que no cachas, porque la... ¿Quieres ser tu propio jefe? No, te invito. La combi pertenece... ¿Has escuchado, Eduardo, Royal Prestige? La combi pertenece a ADN Digital siempre. Herbalife. Siempre pertenece a ADN Digital. Sí. Entonces, ADN Digital siempre fue dueño de la combi. Nosotros pasamos a Teleamazonas cuando Teleamazonas nos dice, oigan, les contratamos. Y renunciamos a ADN Digital y se acaba la combi. Y ahí sacamos de Steven D. Washington. ¿Cómo asalariados? Igual. Estábamos en rol de pagos de Teleamazonas. Ya. Y ahí éramos perros de Jorge Ortiz. Y perros de Fidelegas. Además. Y también. Y en la combi igual nos dimos de puñetes cuando había el problema Fidelegas con... Con Correa. No con los Isaías. Primero con los Isaías. Sí, pero nos hemos dado de puñe. Pero nosotros pertenecíamos... ¿Qué opinan de Fidelegas? ¿Qué opino de Fidelegas? Como ser humano. No tengo mucha opinión. Me imagino que su mamá... Nunca he conversado con él. Su mamá lo quería. Nunca hemos conversado con él. No, no, no. Así tal cual. Solo le conocimos en las cenas diners. Ya. Y en los almuerzos de Navidad de Teleamazonas. ¿Pero qué opinión tienen de él? Es un señor que ha... Como personas, a la final trascendente, seguramente la mitad de la gente que está aquí tiene su plata metida ahí. ¿Alguna opinión? Creo que a veces se mandan unos tuits medio desacertados, pero... Ese es Fidel, el tuitero. Y de ahí no conozco al Fidel persona. No, como persona no tengo idea. ¿Y su rol en la sociedad? ¿Es dueño de un banco? Yo creo que... Como acabas de decir, todos tenemos la plata ahí. Y yo creo que ser... Ay, perdón. Así ha sido. Y creo que ser dueño de un banco es ser parte de la sociedad. Como cualquier otro... Está bien ser barquero. Sí. O sea, no, a ver. No creo que podemos reducir la vida a bien y mal en ese sentido. O sea, está bien ser barquero. Ha de estar bien para el banco. Pero... No, y además se necesitan bancos. Sí, más que eso... Ya nos metemos a un tema más turbio. Realmente de leyes, regulaciones y un montón de cosas. Enturbiémonos. O sea, donde la verdad, donde hay una injusticia tenaz bancaria en el Ecuador, donde realmente hay mucho más. O sea, no está dirigido hacia la... Y probablemente las tasas de intereses son altas. Y un montón de cosas que... Esos tasas de intereses y necesitas nomás. Sabrán los que saben. ¿Ustedes han estado alguna vez en un problema así, ahogados por la tarjeta de crédito? Por supuesto, la pandemia. La pandemia... La pandemia me llamó y a todos les ha de haber llamado la tarjeta de... ¿Le llamó a quien le regues? No, él no, ¿qué me va a llamar? A decirte, te doy dos meses de gracia. Y uno dice, claro, qué bueno, me va a dar dos meses de gracia. Te doy dos meses de gracia, gracias, gracias. Pero cuando empieza la pandemia, mis ingresos se redujeron a casi el 20% de lo que hacía. Y la tarjeta se hacía igual. Y te doy dos meses de gracia. Chévere, gracias. Llorando se rey con el más y como, qué bien, gracias. Te amo, Fidel. No, no. Eres un rey. Ni que sea. En confianza, siempre. Claro. Y te llaman después de dos meses de decir, o pagas todo. Y la única opción que tienes es refinanciar. Oiga, pero no era de gracia. Yo pensé que era de chiste. ¿Y qué gracia quería decir? Y ha sido una gracia. Y resulta que tuve que refinanciar todo a 24 meses de cosas que ya había pagado. De cosas que ya me habían cobrado interés y me devolvieron a hacer interés. Capitalizaron interés. Entonces capitalizaron interés. Y yo creo que eso fue bastante injusto con todos. Fue ratero. Fue realmente. Pero estábamos tan en shock, metidos en una cuestión. Que todo se aceptaba. Que ya era como, oye, el mundo se va a acabar mañana. Esta es la única opción que tengo. Véntete tu tarjeta por el culo. Lo único que tengo es... Me voy a gastar todo. No tienes que gastar tampoco. No sé, fue ahí por internet. La suscripción de U-Park. No, y aparte, ya tus negocios ya no eran rentables. O te estabas encerrado en la casa. Tenías que hacer otra cosa. Y a todos les pegó de otra forma. Y yo creo que ahí sí se portaron un poquito inhumanos. También con esta ley de humanitaria y ese tipo de cosas. Pero salimos adelante. ¿Y con qué salimos? Yo salía adelante. Ya salía adelante. Ya no trabajábamos juntos. Compartimos ahora básicamente la radio. que es nuestro lugar donde trabajamos. Nuestro hijo. ¿Y tú también alguna vez te has sentido ahogado por el sistema financiero? Totalmente. Gracias a un proyecto hermoso que tenemos que se llama QuitoFest. Hasta ahorita sigo pagando. Vamos que sabes cómo funciona. Trabajamos juntos en el QuitoFest durante... Ojo que en el QuitoFest también lo hemos hecho. Yo trabajé gratis. Como debe de ser en ese... Y ojo que también nos hemos hecho millonarios en el QuitoFest. Pero hijos de puta, a mí no me pagaron nada, loco. Y el caso yo... Pero... Se hicieron millonarios. A costa de mi trabajo. Es que es la única forma, explotando a la gente. Es la única forma que logramos estar en este estatus. ¿Estamos? Muchas gracias. ¿Pide la prueba de esto? Manolito decía que nadie amasa una fortuna sin hacer harina de los demás. ¿Sí o no, chicos de la posta? Acá está pagando. Sí tiene cara de suelo. Aquí todos tienen cara de estar afiliados al líder, ¿no es cierto? Sí, sí, tiene cara de suelo. Muy bien. Aquí no. Cada que llaman a pedir cita para la media y no creo. Oye, Sebastián Corral. Mande. Salió anteayer en televisión a decir soy accionista mayoritario de un canal y sí, tengo contratos con el Estado pero no sé si es que esto me va a durar un día o seis años, así que la ley para mí no es realmente importante. ¿Lo vea? Sí. ¿Y qué quieres que te diga el man es así? Pregúntale al man. No, no, pero... El man es así. No, a ver, no. Yo creo que la vida ahorita está así. Pero eso es ilegal, general. Exacto. Estoy de acuerdo con vos. Yo estoy escandalizado, cabrón. Ya, por eso. Eso es la época de correr. Pero es eso. Estaríamos en las calles. Ya, pero eso. Estás escandalizado. Sí. Y ahí queda. Nos escandalizamos. Y todo se pasa por el forro. ¿No estás escandalizado? Pero no todo. Todo el mundo se pasa por el forro la ley. Todo el mundo se pasa por el forro la ley. Y no pasa... Pero ¿cómo podemos normalizar eso, brother? ¿Cómo? Lo hemos estado haciendo durante... A rato. De hecho, bastante de lo que estamos es estamos embobados con... 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 Con Fe. Con Fe. No. No, pero además... ¿Cómo no puedes haber visto a Fe? No, pero además ya estamos ubicaditos. Yo creo que ya estamos muy ubicados. Es como ser hincha de cualquier equipo de fútbol. Ahorita lo que nos están comentando en las redes. O sea, posteaste que vas a tener los invitados y tienes los... Los que piensan como nosotros. O sea, los que ven en... Y los que no. O los que piensan que... Piensan que... Tú todavía lees. No, no, no. ¿Te venenas leyendo? No, no, no. No, no, no. Te estoy contando de cómo funciona. O sea, bueno, lo que sabes. Pero simplemente ya están... Todo el mundo ya puesto en su categoría y cómo está. Entonces, lo único que estamos esperando son referentes que nos hablen de cómo está. Ratificar nuestro punto de vista. Punto de vista. Punto. Y es lo único que buscas. Hay gente que le va a justificar al Sebastián Corral. Y va a decir, no importa que sea legal. Estoy de acuerdo con el man porque el man me representa de alguna manera. Pero hay la ley, cabrón. Eso es lo que no importa. Ya nos vale verga la ley. Por eso. O sea, yo digo, imagínate que yo... O sea, pero... No suelo decir... Digamos que yo me voy de ministro. Eduardo Vivaco, que sería un gran ministro. ¿De qué, pero? De cualquier huevada. Pero gran ministro. Si quería ser arcado de cachas. Hay ley, vamos a... Para meterse en un lío, pero del... Ya, y yo cojo, y yo cojo, y soy ministro de Estado. Y asoma la aposta con enormes contratos de... Y aquí, a mí me quemarían vivo. Pero por el segundo, porque es del estatus... No, no, no. Es que no pasa lo que pasa. También te digo, mearse en la calle también es ilegal. Yo no me meo en la calle. Exacto, pero hay un montón de gente que lo hace. Ya, pero no puedes comparar a alguien que se está meando aquí en la esquina medio mamado a un tipo que se lleva dos millones de dólares de la plata de la gente. ¿Manejar borracho también es ilegal? Ya, sí. Sí, sí, sí. Y tener amante tampoco está bien. Entonces... Y tomarse un traguito tampoco está bien. No, no, no. Se ha normalizado todo. Otra cosa es ser ministro y romper la ley. Ya, por eso. Pero ¿quién está llamado a... ¿Quién tiene que controlar la ley? ¿Nosotros? Sí. A ver, no, no, pero en primera instancia. En primera instancia, ¿cómo debería funcionar? La ciudadanía es la que tiene que... Por eso, pero ¿cómo debería funcionar? O sea, ¿cachas lo que tiene que pasar? Tiene que pasar que la ciudadanía se levante. No. Y que nos cabriemos tanto que les mandemos al diablo de tantas pendejadas que están haciendo. No debería ser así. No debería haber un sistema que funcione. Es que sí, también. O sea, ojalá hubiese una fiscalía una contraria, pero yo creo que uno de los grandes problemas es que lo normalizamos todo. Y la corrupción... No, es que le bajamos al me parece. O sea, lo que bajamos al me parece. Me parece que está bien. Es que la corrupción está normalizada, brother. O sea, ah, sí, yo también haría eso. O, por ejemplo, el man entró al municipio. Y en un mes asoma en una fuera de F-150. Es el más chévere, el de las peladas, el que pone el trago. Pero tú sabes que en derecho todo es demostrable. O sea, basta ver cómo ahora vas al Congreso en este tema del juicio político. Y pues pareciera, si no sabes de leyes, porque no sabemos, que los dos lados tienen la razón. Porque es como, tienes que informarte demasiado y tener demasiado conocimiento de derecho y de cosas para... Porque los dos dicen, hay que probar esta situación y no se ha comprobado. Y los otros dicen, es un juicio político y dice que... Cuando lo que debería responder es una pregunta, ¿tenerle alazo? ¿Al robado? ¿No al robado? ¿Por qué? ¿Usted hizo esto? ¿Reconoció al que hizo esto? ¿No hizo esto en los plazos? Gracias. Entonces, si tienes gente que te va a justificar como sea legalmente y los otros también... Ahora yo soy correísta. Se te nota. Has cambiado, Luis Eduardo. Se me ve en la pinta, ¿no? O sea, porque es nueva esa. Ya se te ve lo que has robado. Seguramente es nueva. Así está. Tengo como demostrar lo contrario. Pero mijos, ustedes están afiliados, vean. Ajá. Mijos, ustedes están afiliados, pero no tengo como... O sea, que ya no te auspicia Pical. Ya no... Este, Pical me auspició en su momento, pero... Pero no, pues... No, bueno, a ver, el tema de la corrupción sí es bien nuestro. A mí me cabrón. No, pero te digo mi teoría. No podemos normalizarlo. Mi teoría, ¿qué es lo que pasa? No, no podemos normalizar, pero sí está bien en nosotros. Época de la colonia. ¿Ya? Vinieron acá. Esto es muy general, por si acaso esto no es historia, ¿ya? Así como tal. Los españoles. No, no, no. Nos trajeron sus espejos. No, no, pero es que nosotros somos herencia de los dos, ¿no? Pero simplemente, ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucede es... Total es Dubois, hermano. O sea, mi tátara, tátara, abuelo de haber sido leñador en Francia, pero de ahí no sé qué. Pero la cosa es que vienen unos de afuera, los españoles, como quieras decir, vienen de afuera y te sacan de tu casa. Y te dicen, ¿sabes qué? Ahora esta es mía. Pero es que yo soy tan bacán que te voy a dejar trabajar en mi casa. ¿Ya? Pero no solamente eso, sino que llega a la casa el vecino y llega el primo del español que te robó la casa y dice, le voy a dar la casa esa a mi primo. ¿Con el único mérito de qué? De que es mi primo. ¿Ya? Y ese va a ser ahora jefe. ¿No? Así más o menos ha funcionado también aquí. O sea, nos quedamos... ¿Y qué tiene que ver eso con el juicio político? O sea, no, no. Que nos quedamos rezagados con esa forma de corrupción. Entonces, damos la patente de... Sí, ¿sabes qué? No hay mérito. No hay mérito para llegar a una autoridad. No tenemos... No tenemos un currículum para... O sea, tú dices que el problema que tenemos con, en este caso, el juicio político y la corrupción endémica es un tema cultural desde el origen del mestizaje. Más bien, tengo una pregunta. Tengo una pregunta al revés. ¿Por qué le justifican los que le justifican a Lazo? Porque tienen miedo de Correa. ¿Ah? Porque tienen miedo de Correa. ¿Eso es todo? No, no creo. No, sí. Es todo. Yo me he topado con la señora. Sí que... Ay, Diosito santo. Sí están robando, pero no están robando tanto. Diosito va a volver Correa. Dios mío, no le digas nada. ¿Y los que están en contra? Y es un tema de que roben. El problema no es que roben, es que roben otros. Aparte yo tengo... Eso. Ese es el problema del país. Exacto, exacto. Aparte tengo otra... De que habrá que roben otros. Tengo otra teoría que es... Que no inviten. Tengo otra teoría que es muy propia también. O sea, a nuestra juventud le hace falta un baño de realidad. O sea, siento que estamos muy metidos. Estamos muy metidos o están muy metidos en el TikTok. En lo que pasa afuera. O sea, tienen más conocimiento de qué pasa del Black Lives Matters o de cualquier cosa que pasa afuera. Está bien. Que lo que pasa es que... No, no creo. Creo que también hay que preguntarse un poco qué está sucediendo aquí. Esto no es culpa del TikTok, es culpa de los padres. Porque los padres son los que les tienen que decir... Verás, mijo, ahorita vamos a tener una clase de realidad nacional. ¡Ahorita vamos a tener cívica! ¡Siéntate ahí, te voy a hablar! No, 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 no. ¡Sobre Virgilio Saquicela! Esa es la realidad. Es lo que viven. O sea, las nuevas generaciones son... No, no les importa. No les importa. ...nactivos digitales. Entonces, ellos están... Su conversación no está en Virgilio Saquicela, la Asamblea, el Correa... Universidades. No sé si en las universidades... ¡Pare, gato! En las universidades no sé si hay debate. No sé si hay debate en las universidades. Tampoco se enseñaba tanto en nuestra época. Yo en la universidad... No, pero sí. Yo en la universidad, yo llegaba a mamar, ¿ya? Después de ir al Quito Fest, puta, llegaba a media universidad con el ojo rojo. O sea, tampoco es que éramos... No, 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 no. ...y fue puta la ilustración francesa. Sí, pero de una u otra forma, estabas en una realidad diciendo... ¿Qué? ¿Qué está pasando alrededor? Te revisamos. Desde lo más cercano. Si le preguntabas a tu viejo en ese tiempo, le decía lo contrario. Ustedes no tienen... Ah, sí, sí, seguro. Sí, 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 sí. Y volvemos a... Estás metido en esa música del demonio. Pero hay una diferencia. Las distancias cuando nosotros éramos jóvenes, eran más grandes. Mucho más grandes. Los chicos de ahora... Eso es conversatorio de viejo también. Sí. Yo sí estoy de la moda con mis guaguas. No, 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 no. Estoy hablando de las distancias de... Si ven esta conversación de viejos de mierda que estamos teniendo. Y eso lo ha pasado cinco años. Las distancias eran mucho más grandes. ¿Cómo? Estudia afuera. Tienes que mandar una carta, tu propio puño y letra, o escrito con máquina, al correo... Con máquina de escribir. ¿Qué? Yo sí hacía deberes con máquina de escribir. ¿Cuál página web de una universidad? Bueno, pues, conectado con todo el mundo. ¿En qué universidad vas? ¿Cómo vas? ¿A dónde vas? ¿Entonces qué pasaba en Estados Unidos o qué pasaba en Europa? Opa, te llegaba después de... O sea, el inmediato es... Pero eso es bueno, o sea, de que nuestros guaguas... Sí, es bueno. ...estén mucho más enterados de lo que pasa en Papúa, Nueva Guinea... Sí, pero les importa un carajo a Sebastián Corral. ¡Claro! ¿O sea, no saben quién es? Y a Sebastián... Lo peor es que a Sebastián Corral le importa un carajo a nuestros hijos. ¡Claro! No, pero no hay todos, y no hay esa conversión, pero no existe esa conversión. Ahí está mi hija de 20 años. Oye, Mili, ¿sabes quién es Sebastián Corral? He escuchado. Es un ministro que confesó un delito en televisión. Eso es lo único que tienes que saber. Pero pregúntale del nuevo tren de TikTok. ¿Cuál es el nuevo tren de TikTok? Soy Sebastián Corral y me vale paloma la ley. Exactamente. O sea, hagámosle tren de TikTok entonces. Hagamos un tren de TikTok. Eso, de lo que debíamos hablar. De Sebastián Corral me vale paloma la ley. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Me estoy llevando? No sé. Saber de Sebastián Corral es de ser viejo de mierda. Es ser viejo de mierda. Ahora, ¿qué tanto saber también de Sebastián Corral hace algo por la vida? ¿Un ministro cometiendo un delito es un ministro? Sí, pero nuevamente, lo que te he preguntado es... Salga por el tema de la que no es importante. No, pero tenemos que esperar a que salga la gente a la calle para votar a Sebastián Corral. No debería alguien actuar de oficio. Ah, sí. Para eso están las instituciones, la fiscalía y la Contraloría. Pero lo que pasa es que es lo que yo te digo, que hemos naturalizado la corrupción. Y es como... Desde todos los niveles. Hemos hablado del nivel de la señora de la González Suárez que dice, está bien que robe, pero que no vuelva a correa. Sí. Como el correísta que dice, este, robaba, pero hacía obra. ¿Ya? O sea, en todo lado, lo que yo me he dado cuenta es de que todos valen la misma cantidad de paloma, porque a la final, cual sea tu estrato social, para ti la corrupción está bien. El problema es de que si son tus panas o no son tus panas. O sea, sí, no... Como la abuelita que se robó mi casco. Una abuela se robó tu casco. Voy al quincentro con mi casco, mi moto, le dejo ahí sentado, me voy porque me olvido, soy un idiota. Regreso no estaba. Veo las cámaras y veo a una señora, de edad, la edad de mi mamá, unos 70 años, que sube, mira, coge el casco y se lleva. Tal vez será que le toman al loco. No, pana. No quería para el hijo. ¿Qué va a hacer una abuela con tu...? Dale a su hijo porque va a hacer bicicleta. Y en su cabeza, ahí estaba y cojo. Ese es el problema. Entonces no importa que venga Correa, que venga Lazo, que venga Nebot, que venga Jesucristo, que tenemos un problema como cultura. Sí, pero verás, hay una cosa que sí sucede y que sí podría cambiar. El momento que tú tienes una institucionalidad, que las cosas funcionan, que tú regreses a ver y pueda funcionar de alguna manera... Que haya normas. Pero esas instituciones no se crean si no hay una cultura que las cree. O sea, tú crees que la Fiscalía Noruega un día apareció. Pero la Fiscalía Noruega o ningún noruego está preguntándose si la educación es un derecho. No, ni tampoco se están llevando un casco en un centro policial. Pero aquí estamos preguntándonos sobre si la educación es un... Veo, escucho gente que... Profesores universitarios de este país diciendo la educación no es un derecho. ¿De qué Luis Espinoza Godete refiere? ¿A qué Luis Espinoza Godete refiere? Y le invitas a... Pero es un debate. O sea, es como va. Pero es un debate. No es un debate. La educación es un derecho. No, no, no. No, no, no. Aguanta, aguanta, aguanta. La salud es un derecho. No, no, no. Yo sigo... Aguanta. Educación sí puede ser un debate. Yo no estoy... A ver, yo no estoy de acuerdo. Me explico. Estoy de acuerdo a... Es que no puede ser que en un país estemos recién pensando si la educación sea un derecho y la salud sea un derecho. En un país está de ser mundista en el cual no hay educación, no hay salud. No, no es un derecho. No. Por favor. Devidamos la cosa. Yo lo que estoy de acuerdo es a que lo discutamos. Si es que hay un tipo que piensa así, yo no creo que hay que acabarlo. Hay que escucharlo y decirle... Pero hay momentos. No, no, no. Es que hay cosas que no se pueden decir. Es que hay que aniquilar. No, no, no. O sea, vamos con mi ley. ¿Sabes qué? La libertad tiene que ser tan grande que está bien vender órganos. Y si tú quieres vender tu hígado, ¿quién te va a decir que no? Por el amor de Dios, tiene que haber un momento en que digas... Pana, eso está mal. No, no, no. Es que no va por ese lado. Yo creo que la discusión sí es válida. Y pongo el ejemplo muy claro. Nos contaba un pana en Suecia, en una de las científicas. Estos países... Estos países que sí son buenos. Todos le echamos la culpa a Escandinavia. Estos sucos no van todos a la universidad porque hay carreras medias. Entonces, ahí hay como el debate de este tipo de cocción superior. No es un derecho como tal, es una opción. Chévere, hagamos el debate. Los elegidos vayan arriba. Pero creo que no es el momento... O sea, no estamos en una posición para tener esa... No somos un país para empezar a discutir eso. Eso tenía que estar completamente adecuado. Somos un país tercer mundista, necesitamos educación. Es un derecho. Salud es un derecho. Ya, muy bien. Esa es tu posición. Esa es tu posición. Ya, y yo puedo... El señor que está ahí de camisa de cuadro... ¡Nombre! Al que no tengo el gusto de conocer... Es un gran caso. Y hago una referencia solo porque está ahí. Mañana viene y me dice de que tenemos que separar un pedazo del presupuesto por si acaso vengan los extraterrestres, tengamos que ofrendar. Yo le voy a decir, señor, usted está profundamente equivocado, pero voy a respetar su opinión. Eso es lo que no hemos aprendido. Y es lo que tú dices. No podemos aceptar... No, no, no. Estamos hablando de muchas cosas diferentes. No, no, no. Estamos hablando de educación. No. De salud. Estoy exagerando. O sea, si no hablamos de... O sea, no es que hay una línea. Es que déjame terminar el punto. Lo estoy exagerando para que se entienda en la exageración. No, tú coges y dices, no podemos aceptar que haya un profesor universitario que diga que la educación no es un derecho. A mí me parece enriquecedor de que haya un profesor universitario que diga eso y que haya otro que diga lo contrario. Eso hace a uno... Sí, pero no, pero eso para mí es un pajazo mental. El mío. No, en general, esa discusión ahorita en el país, lo que debería pasar, si me preguntas a mí, es mi opinión igual, podría divertirme con cualquiera, pero... Te trajeron esta cola sin etiqueta que nadie sabe... No, esa es el... Qué marca es... Es Pepsi. Este... Ah, sí. Es Pepsi de por hijo de puta. Mi cola. Es mi cola. Oye, vos sí tomas más Coca-Cola que Jaime de Bot. 137 años de pura felicidad. Bueno, Jaime de Bot todo el tiempo está con... Por eso tiene un mostacho negro. No, mire, mire. Verás, deberíamos tener una base donde alguien... O sea, tener un gobierno donde diga, ¿sabes qué? Vamos a priorizar salud, educación básica, ¿no? Salud, educación... Vialidad. Gracias. O sea, bueno... Seguridad. Seguridad, ya. Pero yo creo que, por ejemplo, y en un orden, me ganchas, tener una pirámide de prioridad que se destruyó. Y que venga... Yo no creo que hay un orden. Que venga el más de hecho, no... No puedes ir a la escuela porque te matan... De acuerdo. No, no, pero digamos... No, 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 pero por eso. Pero esa base... Esa base no se mueve. Ya. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Yo te voy a decir qué es lo que yo pienso. Yo creo que a todos nos tienen que poner en la misma línea básica. ¿Me explicó? Alimentados, educados... Y con salud. O sea, no puedes ir... Y con seguridad. Ya, espérate un rato. Sí. Y de ahí levantas la banderola. Y si es que tú trabajaste mucho en tu vida y puedes coger a tu guagua y llevarlo 200 metros más allá y llevarlo a Harvard... No pasa nada. No pasa nada. Pero... Eso es lo que yo considero. Pero eso, derechos y oportunidades para todos. Pero por eso... Se ven cómo me he vuelto socialista, tu madre. Y peligroso. Pero es que discutir... Pero también capitalista, porque esa llevada a Harvard es por el capital. Pero es que en un país que hace dos años casi todos no llegábamos a fin de mes. Casi todos. Pero estábamos en pandemia. Casi todo el mundo. Casi todo el mundo. Pero bueno, en este país más. Porque esa metáfora de la pandemia... Anda preguntarle un peruano cómo estaba. Anda preguntarle un boliviano. No, no, no. Pero estamos en la misma... Pero esa metáfora de que todos estábamos en la misma tormenta y... Pero unos estaban en un yate, otros estaban... Era real. O sea, y casi todos no llegábamos a fin de mes. Es perder el tiempo en discutir sobre... Si la educación es un derecho, la salud es un derecho. Sí. La alimentación es un derecho o no. Y ok. Quito la palabra de... No se puede aceptar. Ok. Ajá. Me parece... Y está equivocado. Desatinado. Perfecto. Que el joven diga eso. Eso es la democracia. Pero esa discusión ya debe acabar. Ya, muy bien. Esa es tu opinión. Hay un momento... Hay un momento... Pero hay un momento en el cual alguien tiene que decidir. Alguien tiene que decir, oigan... Ya, muy bien. Se acabó la discusión. Vamos a las decisiones. Ajá, perfecto. Y esas decisiones tienen que... Y si mañana gana el partido godedista ecuatoriano... No, pero... Tomará... O si es que en Argentina... Es que lo que te quiere decir el de Alala hace un rato y que no le casparaste mucha bola es que... En el momento que ya se tome una decisión... Sí. Esa decisión tiene que planificarse. Porque es otra cosa que no hacemos los ecuatorianos. No, jamás. Y los peores, los políticos, porque no se planifica. Entonces ya, con esta decisión que tomamos hoy... Vamos a planificar el país, la ciudad, el barrio... El castigo divino, la posta... Nuestra familia... De aquí a 50, 100, 200 años. ¿Tú planificas tu vida? Sí, señor. ¿Cómo? ¿Sentándome con mi señora? ¿A cuánto tiempo? A ver, tengo una planificación. A un año, a tres años, a cinco años. A un año. Tú tienes que planificar tu vida a un año. Mis deseos escritos a un año. Yo quiero ser millonario... Yo quiero ir a un año. No, 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 no. ¿Qué es eso? No, no, no. De parte, desde donde estoy viviendo. Entonces digo, ok, ahora estoy en este momento profesional. ¿Qué planteo hacer? Eso lo hacemos todos. Eso lo hacemos todos. De tres a cinco. Eso lo hacemos todos. Pero una planificación con metas, mediciones y huevadas. ¿Nunca tuviste un FODA? ¿No has tenido un FODA de tu propia empresa? Yo no hago un FODA. De la FODA. Sí, pero yo no hago un FODA de mi vida. Y pongo a mi hijo de dos años y medio a decirle... Estas son nuestras fortalezas. Pero el gobierno sí. Nuestras debilidades. Pero el gobierno debería serlo. Y Guagua no camina todavía. Claro. El tipo de puta no se lava los dientes. En Apocalipsis Zombie el man se queda atrás. ¿Cómo que tal? O sea, no. Pero realmente... Pero no eres de gobierno. El gobierno sí... Soy el gobierno de mi casa. No, no, no. Esa es una... Una familia es diferente a un gobierno. Se planifica diferente a un gobierno. Siempre los ministros de finanzas dicen lo contrario. Es una familia. No, no, no es. Es como una familia y hay que planificar el presupuesto. No, no. A veces el país está en on. No. Y a veces en on. Pero a 50 años nunca se ha hecho. No, jamás. Nuestro país desde que se fundó, cabrón. Exacto. Entonces, el nuevo alcalde de Iquito va a llegar y... ¿Para cuánto planificar? Lo vas a saber porque no te da la... El juez secretario de planificación. No te está dando la entrevista. No, 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 ni quiero. No, no, pero verás. Ni quiero. Es que además hay otra cosa. O sea, voy a poner un ejemplo bien pendejo. ¿Ya? Para que veas como no hay ni planificación. Y todo es político. Sale la cuestión de las cocinas de inducción. ¿Ya? Las cocinas de inducción. Gran idea. Realmente. Pero le roncó el culo a Glass y todo el mundo había que cambiar. Primero había que cambiar. Digamos, una roncadera de culo. Pero por el otro lado, la oposición no era una cosa de... No sabes que esto falta de esta cuestión técnica. O veamos, nos falta esta cuestión de... ¡Es un acuerdo con los chinos! ¡Esa! ¡Es un acuerdo con los chinos! No, no, era peor. ¡Y se van a electrocutar! Era... No hay como... No se puede hacer cocolón. Eh, además. No sirve la onza de la abuelita y ya no va a servir en esa. Y me cachas. ¿Y ahí quedó? Es que las oposiciones en este país son bastante mediocres. O sea, incluso... Imagínate que la asocien a un gobierno tan mediocre. Tiene una oposición tan mediocre que lleva un juicio político... Mediocre. Tan mediocre. O sea... ¿Esto acaso no desentona? No desentona nada para mí. Nuestra clase política... O sea, yo regreso a ver al Congreso Nacional y veo al gobierno y me avergüenzo. Veo al social cristianismo, me avergüenzo. Veo al correísmo, me avergüenzo. Veo al Pachacuti y me avergüenzo. Yo me siento profundamente avergonzado. Imagínate lo que se dice. De toda nuestra clase política. Sí. Pero a ver... De toda. Entonces, ¿qué se hace? Y no creo que hay solución. Lo que pasa es que se van mañana todos, van a hacer votaciones y vuelven los mismos. ¿Vuelven quién? No, tres razas por borrero. Nosotros somos borreristas. Borreristas. Es nuestro santo patrono, es el rey de los vagos. Nuestro programa se llama Abogados con Suerte. Es el rey de los vagos, dice. ¿Qué hace? No ha hecho nada. Pero no le han dado chance. Eso es verdad. No le han dado chance. Borrero es como el típico que está ahí sin hacer nada en la banca. Y lo sacas a la cancha y tiene dos opciones. O valer, mirega. O romperla. La uno, Polito. ¿Tú crees que Borrero, si es que lo sacas a la cancha, vale paloma? Salió en las vacunaciones, Alferdo. Decía Alferdo en su mandil. Ya, eso no fue. ¿Y eso? Él no borró. Pero fíjese. O sea, si es que hasta que en día... En las vacunaciones, Sebastián Corral se pasó a la fila. Ya. Y unos cuantos más. Ya, pero por eso. Pero por lo mismo. Y unos cuantos. Por lo mismo. Ya, pero no le puedes juzgar por Alferdo. No, pero estoy diciendo, son detalles. ¿Qué tal, Kilmán? ¿Qué tal, Kilmán? ¿Pero lo votas al aso o no lo votas al aso? Si vos tuvieses el botón de asambleísta. Si tuviera, yo creo que sí. Yo creo que no da más. Asambleísta Padilla. No, el asambleísta Padilla ya renunció y está en Canadá. No, no. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? ¿Cuánta gente? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? El director de Pachacuti. El director de Pachacuti. Ya dos millones para adelante. Yo ya estoy en España con mi señora y mi familia. ¿Tu voto es sí o no? ¿Verdas así como asambleísta? Hay que revisar bien el procedimiento. Este me acepto en viceministerio. Porque yo nunca he claudicado. Yo nunca he claudicado y siempre voy a hacer como la izquierda democrática. Y vamos a ir por la abstención. Todos a favor. No me des vuelta. ¿Sí o no? Verás, una cosa. Yo quiero. Otra cosa es que la posición en la cual estoy. ¿Cuarto? ¿Quinto se está yendo? El presidente de Saquicela le está cortando el micrófono. Conquerente, licenciado. Cuarto. Una de las cosas que ha aprendido el señor Dubois es alejármelo más lejos de la política. Nunca me verás en una papeleta. Y quinto. Si estoy en ese momento del sí o no, creo que no sé exactamente bien cómo es la huevada. Se supone que había un señor que le puso el man y ese señor hizo travesuras. Pero hace un rato, ya se hace un rato hubo el Pandora Papers. Y el Pandora Papers no quiere decir qué. ¿Sabes por qué no? ¿Sabes por qué no? ¿Tú crees que Lazo es un tipo corrupto? No sé. ¿Tú crees que Lazo, el Guillermo... A ver. Lazo Mendoza. Nuevamente, nuevamente, como decía Tawalpa y Pangu. Yo creo que no. A ver. Yo creo que él no. Entonces tú le conoces en su casa. Es lo que decían de Correa. Yo creo. Es lo que decían de Correa. Yo creo que está lleno de espillos salvajes. Eso hemos dicho desde tiempo inmemorial. ¿Por qué crees que no? Porque creo que, conociéndolo como creo que alguna vez lo conocí, creo que está encerrado por una jaula de ladrones, y él y su propia vanidad y estupidez le hace permitirlo robar. ¿Y cómo le conociste? Yo lo conocí por la ley política, por el castigo divino, por las conversaciones políticas, por favor. Yo con el señor Lazo lo he hablado una vez. ¿Y con el señor Correa? Tres veces. ¿Y no puedo decir nada? ¿Qué puedo decir? Usted ha ido a la casa, ha abierto el colchón, encontró la plata, sabe lo que sea. Yo pongo la mano en el fuego por mi mujer, por mis guaguas, por mi engaño que está aquí. Ya porque estás aquí, pero... Y ya porque está aquí, todo me decía, por mi engaño a la muerte. No, no, pero verás, es lo mismo. Ese comentario realmente no sirve. Es el tema cultural. No, no, pero es que no sirve. O sea, es esta cuestión de... Ahorita con el juicio político que un medio llamado a la posta sacó los papeles. Un medio llamado a la posta, sí. ¿Me escuchas? Un medio correísta sacó la posta. Que era la cista, era la cista antes de sacar los papeles. O sea, pero algo, ya les quitaron plata, entonces, como les quitaron plata, entonces... No, pero más allá de eso, hay una cosa ahí, hay una negligencia. Podrías llamarle como esa estupidez, pero no creo que sea tan estúpida. Perdón que interrumpa, pero ¿qué opinas de eso? ¿De qué? ¿Qué opinas de la posta? Que era la cista y ahora es correísta. ¿Dónde están las cámaras? Hagamos para todos los gustos. Cogemos, no te digo en serio. Quiero que me digas tu opinión. Cogemos así y decimos, alguna cosa, no sé, me gustó tal cosa correa. Ahí está, eso sí. Entonces vas a tener en los comentarios de los que les gusta correa. Ah, que sí, qué lindo, qué bestia, cómo va. Y los que le detienen correa, estos ladrones correístas. O cogemos y decimos, ¿sabes qué? Pero Lazo sí ha hecho tal, alguna cosa. Ahí está, estos hijos se vendieron. Aparte, no importa. Aparte, yo no creo. ¿Tú crees que lo que hicimos ratifica nuestra independencia? Realmente no, no sé si son independientes. Yo creo que no, nadie, quieres que diga una cosa. La libertad consiste en escoger tus propias cadenas. Más que independiente, actuar de buena fe. Tú sabrás, yo creo que no muerdes la mano de quien te da a comer. Nosotros hemos estado en Teleamazonas. Digo muy claro. Y si te vitoreando ahí Sebastián Corral, lo que pasa es que todos somos corruptos. Fidel, banquero, todos. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Yo creo que el municipio de Guayaquil haya cerrado el aeropuerto Simón Bolívar y no hayas hecho ningún escándalo sobre eso. Un acto delincuencial, y lo dije siempre. Ya. Y las, y las, y los, y los... Los terrenos. Los terrenos y los terrenos de Cintia Viteri y demás. Los terrenos. Ajá. Publicados por la aposta, te puedo pasar todos los links. Ya, ok. ¿Sabes por qué pierde el Partido Social Cristiano a la prefectura de Guayaquil? Ya, pero más allá de eso. Por la aposta. No. Más allá de eso. No, no. ¿No? Te paso todos los links. No, pero más allá de eso. Ahora, sí, nos estamos quejando precisamente de eso. Es que... Y ahora me acusa de Social Cristiano. ¿Sabes dónde quiero llegar? ¿A qué eres Social Cristiano? A que la sociedad le ha metido demasiada mala onda a todos los que salen. Sí, todo es una mierda. A todos los que salen en cámara, a todos los que hacen medios de comunicación, como que fuéramos... Yo ya estoy harto, loco. Como que fuéramos... Yo estoy cansado, pero... Como que fuéramos omnipresentes. Oiga, usted que está ahí debería hacer esto. Ojo, pero verá. Es como... Si pasa, si pasa precisamente por esto. Vas por la calle, yo ahorita... O sea, estamos con el programa de radio. Pero no es que haga un programa de investigación, no es que haga un reportaje. Vea, haga algo con mi calle, que ahí está full pasto y hay ratas. Eso es normal. Es porque la gente... Eso es bueno. Por eso digo. Pero la gente sí ve en los medios alguna forma de respuesta. Pero la señora de Instagram con la que empezamos el programa dice... ¿Qué te pasó? Totalmente correísta, por invitarlos a ustedes. Y además, señora, yo los conozco a los señores antes de Correa. ¿Ya? Antes de que nos hagamos. Te debieron amenazar. Esto no es normal. O sea, cachas el nivel. No, es que le metemos demasiado como... Como demasiado... Como que fueron tan importantes que yo puedo amenazarte. Que yo puedo hacer muchísimas cosas. Tú sí tienes cara de buen puñete. Tú no tienes cara de buen puñete. No, yo me gané mi última pelea por 100 metros. Yo soy como la verga. No, no. Yo no me voy a dar de puñete. Tú eres del Quito. Los del Quito sí dan puñetes. Verás, no, es que hay dos cosas. Nunca me he dado puñetes. Entonces tengo... O me sacan la chucha. O creo que yo pelearía feo. O sea, yo cogería y te metiría el dedo en el ojo. O sea, no creo que pelearía bien. O sea, no me podría cuadrar. Pero para saber eso, verás, hay una cosa que sí hay que saber en este maravilloso mundo de los medios. No tenemos que seguirle el juego a unos hijueputas a quienes nos le importamos. Y esa es la verdad. ¿Quiénes son ellos? O sea... ¿Los políticos o la gente que putea en redes sociales? No, yo creo que los políticos. Pero la gente que putea en redes sociales, la gran mayoría ni existen. No, los que putea... Exacto. ¿Cuántos troles? ¿Cuánta gente te ha insultado de frente? A nadie. Exacto. Más bien que la gente viene a tomarse fotitos. Exacto. O sea, hay tanto odio en las redes sociales. Y nunca nadie, así caminando en un bus... Y la gente que te quiere, se corta para hablar bien en redes. Porque luego viene otra gente y lo putea. Pero entonces en el supermercado y viene la gente, ¡Ey, una foto! Pero ¿cuál de esos, todos esos que te putean en hate? Nunca ha sumado ninguno. Mira aquí, el bar está lleno de gente que espero no nos putee cuando nos la bajamos. Ahí se la manda aquí y nos va a putear cuando nos bajemos. ¡Mejor que venga acá de una vez! Acá este de barba y lentes nos quiere putear, pero yo estaba en tu mesa y eso es la... Así que cualquier cosa te resulta bien eso. Mi mujer le alzó la mano. Él no puede. Oiga, ya... Me quiere putear, pero porque me muché a la mamá del mano. Saliendo de la política, para pasar eso, la nueva cultura en la que vivimos, que tiene parte de lo que decimos, cuando ustedes eran viejos y yo era un poco más joven. Nos gustaba el punk. Sí. Sí, nos valía verga fulano, nos valía verga perencejo, nos importaba poco lo que piense el otro. Y ahora vivimos en una sociedad en que los jóvenes y la floresta tan linda que nosotros disfrutamos durante tantos años es más sensible que cualquier otra cosa. Ya no puedes decir tal, ya no puedes decir cual, que si haces una bromita medio por acá, si haces una... ¡Uy, no! Y te cancela, te cancela. La sociedad de los ofendidos. La sociedad de la cancelación. Ustedes son más viejos que yo, pero venimos de una sociedad, de una generación punky de reventar un vidrio y de salir corriendo. Sí, vos preguntaste antes si es que yo me avergüenzo de algunas cosas. No me avergüenzo de nada, pero sí creo que veo algunos segmentos que digo, si hubiera sacado ese segmento ahora, no podría salir. No podría, o sea, no... No tendría forma. Pero yo también creo que tiene sus ventajas y desventajas. También es una sociedad que sea... O sea, las nuevas generaciones están pensando en cosas que nosotros no pensábamos. O sea, para nosotros... Pero no éramos tan sensibles, loco. Sí, no, pero a veces la sensibilidad también tiene sus ventajas de regresar a ver cosas que antes ni regresábamos a ver. O que nos parecen normales. El perro, el perro, si vivía, moría. El perro. Los toros y ciertas cosas creo que han ido evolucionando de otra forma. Tampoco es una cuestión de decir, oiga, qué feo los jóvenes ahora y que hay nosotros súper bien. Y una vez con Pachuco atrás de... Rodrigo, Rodrigo, tú y Yalal, si tienen un origen, el origen es la salquiteña. ¿Ya? Ese yo creo... Sí. Si es que yo lo veo... Yo creo que ustedes nacen un poco de la renovación de la salquiteña. De cuando hacíamos el cacho. De que cuando... La buena papa. Cuando en las fiestas nos reuníamos y el que hacía el cacho. Y la coctelera que... Eso ha sido cambiado por el meme. Sí, totalmente, totalmente. Ahora yo no sé cómo hacer cachos. El cacho del teotamputito ya puede ser... Ahora... El cacho del negro ya no hay cómo hacer cachos del negro. El cacho del gay ya no hay cómo hacer cachos del gay. El cacho del católico tampoco hay que ser cachos del católico. Ya no hay cómo reírse de nada. O sea, sí, no, verás. Ahora yo creo que depende de... Oye, supongo que los estandaperos. Los estandaperos. Ellos tienen la licencia porque se suben a un escenario y son humoristas. Pero si es que a mí me encuentran en una mesa de este bar haciendo chistes de gays. Hijo de puta. O sea, verás... Ponte el micrófono. Es que hay una cosa. Ponte el micrófono. Para el solucionado. Estandaperos, ya está. No, no, te paras. Y el meco este. Y el meco este. No, no, pero a ver. Hay una cosa que sí creo que es importante. Sin embargo, que es bueno. ¿Cuántas personas realmente se ofendieron con chistes de negros y chistes de gays y que nosotros no nos dábamos cuenta? O sea, porque pensamos que era chiste. Ah, seguramente mucho. Y mucha gente se ofendió. Mucha gente no la pasó muy bien. Sí. Creo que nosotros tenemos una máxima de reírnos con la gente, no de la gente. Yo creo que capaz... Cuando hablas de nosotros son ustedes dos. O sea, sí. O sea, eso fue nuestra premisa básica para hacer cualquier programa. Reírnos con la gente, no de la gente. Y ahí sí, o sea, nosotros tratamos de siempre tener mucho cuidado de... Por ejemplo, de burlarnos de una cosa física es fácil. Capaz es fácil. O sea, esto que decían, el chiste del guaco, ni siquiera... Es un chiste fácil. O sea, yo creo que es una forma fácil de... Y la caricatura ha hecho toda la vida eso. Sí. ¿Cuántas veces Ramiro González asoma en una caricatura con su quijada de este porte? De Supermax. Y nadie dijo eres quijadofóbico. Sí, pero yo creo que hay ambientes. Cuando estás entre panas, yo creo que... Ahí sí se vale. Yo creo que... Lo que pasa es que, como dice el diálogo, mucha gente probablemente se ofendió, pero antes no tenía forma de comunicarse. Entonces, ahora, la forma de que pueda comunicarse es que ya puedo escribir algo en la cual ya se puede amplificar, entonces ya puedo quejarme. Entonces... Estamos... No, no, no. Lo que creo es que estamos en una etapa de transición. Yo creo que es una etapa de transición. Yo creo que... Para encontrarnos ese medio, ya ofendíamos a todo el mundo, digamos, ya. O sea, ofendíamos a todo el mundo. Pasemos a otro nivel. Entonces, ahora, como estamos en esa transición, ahora el cambio me ofende todo. ¿Me escuchas? Eso tampoco creo que sea lo bueno. Entonces, hasta nivelarnos nos va a costar un poquito, pero sí, va a ser eso. Y hacer humor... Y la cancelación no creo, o sea... Y hacer humor es terrible. Humor, humor, yo creo que... Pero si ya te paras en un escenario, yo creo que todo es chiste. Yo creo que sí es todo chiste. Yo creo que debería ser... Pero la canción... Aceptado como eso. Si es que estás en un escenario, más bien eres... Casi que inmune. Porque todo es chiste. No necesariamente, o sea, si hay cancelación de... Pero casi, casi. Le cancelaron a... ¿Cómo es? A la de Harry Potter. Y de hecho, hace poco estuvo en un programa... El O'Farrill, recientemente... Estuvo hace poco en un programa el Víctor Arauz, el que hace... Víctor Arauz. Víctor. Y lo cancelaron por un tema de... ¿Víctor Arauz está cancelado? No cancelado, lo cancelaron... Lo canceló su entrevistador. Sea lo que sea, pero se armó un debate de una otra forma. Por lo que tú estás diciendo. Sí, yo creo que estamos un poco... Pero él mismo, en un tiempo, él mismo en un tiempo, dejó de hacer su personaje por esto mismo. Y luego lo volvió a hacer. Y está su derecho de hacerlo. Pero el tipo llena cuatro mil personas... Pues lo estoy diciendo. Él tiene el derecho de dejar de hacerlo y hacerlo cuando quiera. Mira, yo lo único que quiero yo al final de todo esto es de hablar de la política de la gente, de lo que... Decirme a Manta y vivir ahí. Frente al mar y que me valga paloma cerrar mis redes sociales como eso. Hoy estamos conversando, hoy estamos conversando. ¿Cuál es el millonario más grande? El millonario más grande es el que llega a vivir en Manta. Dos mil millones. Sin redes sociales. No, no. ¿Qué harías tú? ¿Cuál sería tu caprichito si fueras millonario? Si tuvieras dos mil millones de dólares, tu caprichito así, bien pendejo de millonario. Yo me compraría en Manta unos dos mil cuatrocientos chillones de metros cuadrados sin humanos y me pondría una maca. Una maca en medio. Una maca en el medio. Blanco, blanco, blanco fácil. Y copito de brandy. Con una cava de vinos. Bien puesta. Solo eso. Y morir pluto. En Manta. En mis dos mil metros. Qué bien. ¿Tú querías? Yo ya dije, ahora justo tuvimos el tema, mi cosa personal sería ponerme un cazocillo y medias nuevas todos los días. Eso es. Ricaso. Imagínate. Entonces siempre, ahí te pones un cazocillo y medias nuevas todos los días y un chef personal. ¿Tú qué harías? Yo sería muy parecido a su... ¿Te pondría sus calzoncillos? No, al suyo, al suyo. Pero lavados, pero lavados. ¿Tú querías vecino mío? No en Manta. No. ¿Dónde sería el otroyo? Yo como guardarraya, Mar, tengo que decirte la verdad, me gusta la montaña mucho más. Ay, en Manta. Y sabes que yo lo que quisiera es... Yo ya me alejé de los humanos. Yo ya me fui a vivir... Yo ya me fui a vivir en el campo. Mis vecinas son gallinas. Este... Yo te pague, no. El tráfico para llegar... Pase la guita, vea que está ahí. El tráfico para llegar a mi casa, y esto es verdad, es de tractores, cabrón. O sea, yo tengo que rebasar un tractor para llegar a mi casa. Entonces, ya me cansé de los humanos. Ahora me quiero cansar de los humanos frente al mar. Hay una pregunta que la gente acá me va a putear si es que no hablo, aunque ya me parece que vale carpeta, pero Jorge Yunda. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la pregunta? Hazme una manera de preguntar. ¿Jorge Yunda? Voy a preguntar esto para ti, que estás cabreado viendo este video, y dices, ¿por qué no le ha preguntado? Oye, Baby Yunda volvió. Y nunca hay que dejar morir el baby que uno tiene en el interior. Sí, por ejemplo, nosotros no tenemos idea de eso y nos damos... O sea, no lo conoces. ¿Cuál es la pregunta? No, lo he visto dos veces, pero ¿cuál es la pregunta? Tú me dijiste alguna vez, y perdóname si es que soy incidente, me preguntaste. Sigue nomás. Me preguntaste, no me dijiste, me dijiste, oye, justo cuando estaba el escándalo, me dijiste, ¿tú no crees que este man, en vez de haber robado, andaba hecho y la rechó? Yo creo eso. Yo creo que es de esas cosas muy ecuatorianas de, ya saben, ¿con qué estás hablando? Eso, yo para mí, es de eso, de lo que yo leí. Porque no, y de hecho no se le ha comprobado. ¿Y no le conoces? No, así de cuate, de saludado, unas dos veces. yo nunca lo he visto. Hola. Pero así, el arrecho. No sé, es más estilizado que uno, o sea, es más estilizado que uno. Vente, vos, 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 sí, sí, tú ven. Sí, porque tiene la camisa. Este es un chico guapo. Así, así, pero con gafas, con gafas de reggaetonero. Es. No, este es un chico guapo. Eso, pero así, no, pero, no, no, no te confuso. Este es un tapia de la tola, carajo. No, esto dice, o sea, pero ustedes están diciendo que está feo el Baby Hunda, y cada uno. Ah, tú dices que está guapo Baby Hunda. Yo solo digo que para todos nosotros hay un descozido. Ah, claro. Gustos y gustos hay para todo el mundo. No, no, pero digo, no, no, en serio, en serio, en serio. Tú crees que no ha pecado de hecho el arrecho. No, es que todo el mundo piensa que como estamos en Canela, nosotros llegamos y nos abren así, nos abren así la compuerta, nos pasan así el brief de que en qué estado está el estado legal del doctor. Yo no tenemos idea. Ustedes trabajan, mi primo trabaja ahí y yo sé que ustedes actúan con libertad, pero ¿tú qué opinas? ¿De qué? De Baby Hunda y de su proceso. Que supongo que está aquí en el país porque puede estar aquí en el país. Sí. ¿Algo habrá pasado? No sé qué exactamente pasó. ¿Qué pasó? Cuéntame. Yo les voy a decir qué pasó. Este, yo he tratado ya, como ya no es figura pública o funcionario, el doctor Hunda le ha bajado un cambio. Y de hecho lo tuviste aquí. Al doctor Hunda. Ajá. Ya cuando no. Tres veces he estado en este espacio. Ajá. Tres veces he estado en ese espacio. Y a mí lo que me parece es que la Fiscalía cometió un gran error. El muchacho ahí se asocia para delinquir. Es como que yo le mando un mensaje a Yalal y le diga, vamos a robar la cooperativa de acá al frente. Este, vente a las tres. Pero fueron los textos así tal cual. Vente a las tres. O sea, decía así, yo no sé. No sé. Vamos a hacerlo así, que tal y cual. Y mira, tengo esto que ni sé qué. Y no llegué a romper el vidrio. Pero ya eso, ya es un delito. La justicia. La justicia era lo que era. Está aquí por alguna situación, por alguna razón. Está aquí. Entonces, ¿qué se pasó? Está aquí porque la Fiscalía es un trabajo de mierda, pero vamos a pasar a las preguntas de la gente. ¿Están de acuerdo? No. No estamos de acuerdo. no, pero eso, bueno, solo para terminar la cuestión esta de Yunda. Realmente no nosotros, y no por lavarnos las manos, simplemente es esa cuestión de que al estar en la radio, el man piensa que nosotros hablamos, el man, o avalamos lo que él hace o lo que deja de hacer. Y realmente no es así. O sea, realmente no. Nos llevamos muy bien. Nos parece que es un buen tipo, se porta bien con nosotros y no más. Brother, dirías tu camello, hermano. Sí, sí, pero no vamos. Honestamente, te ganas la vida. Vamos a ir a las preguntas de la gente. Gracias a Motorex, porque el Pautas, como bien me bautizó Jorge Yunda. No, no te bautizó él. ¿El Pautas? La people. La people. Ahí sí son people, ¿no? Ahí sí. No, pero ¿quién te puso el Pautas? ¿Quién te puso el Pautas? A mí me encantó. Los trolls. Los trolls. Más vale que nunca falte Pautas. ¿Quién lo más tiene trolls? ¿Quién lo más tiene troll center? O sea, cuando alguien es chévere, tiene trolls. La única persona que me quiere, mi hermano, que solo se mete a Twitter para ver cómo me juzga. Pero de lo que vos sabes, ya eres... Trolls tiene el gobierno, trolls tiene el correísmo, trolls tiene Fernando Vélez Vicencio. Ahí está, ¿cómo sería? Bueno, ¿se comparten trolls? Es que, no, el troll es un servicio. Yo sé por eso, pero se comparten. O sea, Libertario 3421 podría estar tuiteando por el uno y después por el otro. No, la misma cuenta no. Lo que puedes es vender la cuenta para que luego limpie todos sus tweets y luego vuelva a empezar a tuitar. Y le cambie de foto. Ya. Entonces, ¿quiénes funcionan en política con trolls? Estuvo funcionando mucho Cintio Viteri, el gobierno nacional de Guillermo Lazo, mucho. Rafael Correa is the fucking master of the troll center. El Partido Socialista no vale verga porque lo utiliza mal y creo que le roban plata. Y Fernando Villavicencio. Esos son los tres grandes troll centers. Yunda tuvo uno pero creo que se le acabó la plata porque dejó de formar. Bueno, cuando quieran nosotros tenemos un programa que se llama El Otro Grupo Wasac. Troll Center orgánico a las órdenes. Y el próximo año son 20 años de la convicción y alguien quiere apostar. Si alguien quiere hacer unos contenidos chéverazos. Quiere para pagar. Vamos a ir a las preguntas de la gente. ¿Cuánto cuesta el colegio de mis hijas? Y solo nos alcanza para un troll center. Pongámonos. Les ofrezco retweet. Les ofrezco retweet. A ver, vamos con preguntas rápidas. Si mañana crean un partido político entre los tres, ¿cómo se llamaría? Entre los tres. Como el pedo. El partido ecuatoriano. No, no, ya no le vamos a robar a Michelena. Podemos poner así como partido pibankista, 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 Partido sincero ecuatoriano. La culpa es de ustedes mismos. Ya. ¿Para qué votan por nosotros? O sea, sí como... Partido sincero ecuatoriano. Eso me suena muy romántico. El Pse. El Pse. Es el Ptc. Por tu culpa. No, ese es el lema, el lema. Por tu culpa, chucha. Pero el Ptc. Partido por tu culpa. No, no, vos mismo tienes la culpa. Vos mismo. Vos, por hijo de puta, que le mandamos una sigla enorme, hijo de puta. Conociéndote vos mismo, ahí está. ¿Dónde está la gente que sacaba a los presidentes corruptos? Ahora están... Aquí, consumiendo en el Cantare. Están, están. No, están, cuide... Unos están con guaguas, otros se fueron, emigraron, están en Canadá, en España. Los guaguas es lo que hace la diferencia. Otros... Vamos a protestar mañana. No, yo tengo que trabajar, hay que pagar el córrito. Pero vele ese... Con el córrito del Real Madrid. Sin importarle nada. Mira qué hermoso, mira qué hermoso esto. Antes Luis era más chill. El otro castigo con Yalali Rodrigo no parecía entrevista de Alondra. O sea, dice que esto parecía una entrevista de Alondra. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que la anterior vez te habían sacado las muelas del juicio. Te habían sacado las muelas, estabas malito. No era del juicio, sino que me saqué tres muelas y me metieron dos implantes. Estabas drogado legalmente. Sí, pero es que ya no quiero... ya. Ese es el punto. En la otra entrevista hace cinco años confrontábamos puntos de vista. Estabas más picado, estabas más picado también. Ya les juro que me da pereza y quiero buscar consensos y quiero hablar de cosas más importantes que de lazo y de correa. Después vas a estar así como te acuerdas de esos consejos del alma del doctor Manrique. Si usted vino a esta entrevista para que nos putiemos los tres... No, si nos aconsejaron por ahí. Trapeale al mi banco. Que le devuelvan la entrada. Claro. Trapeale mi banco, trapeale. No, y a mí ya me da pereza. Totalmente. ¿Qué opinan del llamado reparto ministerial o reparto de puestos públicos que está dando o negociando? En el caso de que eso sea así... Revolvamos como Emilio Palacio. Así mismo ha sido siempre, pues. Y así ha sido que se sorprende. En el caso de que sea real todo esto... Yo lo vi a Martín Payares diciendo este es un gobierno de... Acuerdo. ...concertación. Y en concertación entrego la ATM de Zamora Chinchipas. Entonces volvemos... Entonces volvemos a lo que hablábamos hace un rato de... Rafael y Lazo valen igual de... De lo que hablábamos hace un rato de Sebastián Corral. Que siempre va a haber alguien que justifique las cosas y la gente se lo va a creer y ya está. Bueno, si quieren, por favor... Lazo tenía su patiño. Digo, Rafael tenía su patiño. Lazo tiene su... Sebastián Corral. No, igual, si quieren concertar conmigo ya dos millones. ¿No están hartos de que siempre les pregunten o comenten algo de Correa? Sí. Sí, y la verdad es porque estuvimos en Ecuador TV. Es la verdad. O sea, trabajamos en Ecuador TV y entonces... Se imaginaban que llegamos a Ecuador TV y nos pasaban un brief. Esto es lo que la revolución ciudadana... Pero sí confesaron su... No su cariño, pero su cercanía ideológica. No creo que es ideológica. Yo creo que vamos a... No es ideológica y eso creo que es el error. Todavía creemos que estamos en socialismo, comunismo, capitalismo, derecha. No existe aquí. Realmente no existe. Lo que sí creo es que hizo ciertas cosas con las que estoy siempre muy de acuerdo, digamos. Y yo creo que hizo muchas otras cosas en las que vale paloma enorme y se robó un dinero en sus panas. Totalmente de acuerdo. Y lo que debería pasar en vez de todo el mundo estarse muriendo a las iras, le cojan y le metan preso y paren. Y por esa misma situación del pelearnos entre nosotros es que estamos hartos de que sigamos hablando de eso. ¿Qué es de la vida del amigo Fausto? Sigue vivo en su sarcófago. Es... Es... O sea, vivo es un decir, ¿no? Es... Es un decir. Es suegro... Es suegro del man de la vagancia. Por si acaso. Entonces... El man de la vagancia. Sí. Ese sí es súper correísta, ese hijo de puta. Bueno, pero el suegro... Pero es suegro de él. Es suegro de él. Es amigo... Se casó... El pan de la vagancia se casó con la hija. Ese man de la vagancia cuando yo era así y este anticorreísta como sigo siendo valga la redundancia me mandaba el de la vagancia putas puteaderas. Bien hecho. Por high five. Bien mandado, bien mandado. Seguramente bien mandado. Y yo repito, Lazo vale verga y Correa también. Pero la verga vale. Correa vale verga y Lazo también. Presidente Morrero, todavía no lo hemos visto en la calle. No, Morrero ni verga vale. Porque la verga vale. Eso decía Luchito de Valle. Hay que darle chance. ¿Qué tal que el calvo funciona? Rodrigo y Yalal, ¿cuál ha sido la pelea más heavy que han tenido los dos? Verás, hablabas de matrimonios de así como de antaño. Nosotros somos un matrimonio de antaño. Nosotros nos peleamos, nos queremos, nos reconciliamos y no mantenemos relaciones sexuales entre nosotros. Porque yo no soy ni gay ni bagrero. Un matrimonio de antaño. Como la religión católica de manda. Entonces de aquí a unos 50 años está así. Para los Rodrigos se ha sido un ejemplo. Y nos recordamos cosas del 2006. Vos hiciste esto. Claro. Ese 23 de febrero del 2003. Pero con te acuerdas que vos del otro día y el otro día hace 20 años. Sí. Yalal, ¿cuándo le traes al Mache? ¿Cuándo le traes al Mache y al Castigo? Chuya. Yalal. Para mañana le tengo. Él vive en un ático en Ecuador TV. Es un poco improbable porque si aterriza en Tababela va a pasar algo entre Tababela acá que no puede llegar. Rodrigo y Yalal, ¿qué anagrama le harían a Luis Eduardo en su juego de dardos? Este es mi programa de TC. ¡Ah! Gran programa, chucha. ¿Quién ha hecho un solo programa de televisión que se acuerden dos años después de uno solo, cabrón? Hiciste dos. Hice uno y el otro fue de despedida. Pero hiciste dos. Ya. Nosotros hicimos un programa de radio. Hiciste el programa de televisión más recordado de la historia. Vos fuiste el auténtico debut y despedida. Y me parece pero yo no estoy para medias tintas. De joven promesa triste en realidad. Yo no estoy para medias tintas. O pego o no pego. No, sí, sí estuvo de... Déjame decirte si estuvo de a pego eso de él. Bueno, sí. Sí estuvo. ¿A quién se le ocurrió? ¿A mí? ¿Quién fue? Y lo peor de todo es que no me arrepiento. Está bien. Digo pensando que hice eso. Pero sería hacer una grava con veo. Pero te aseguro que si nosotros daríamos ahora el patrullo antifugado también nos cancelaban. Sí, nos cancelaban. Entonces, no estabas... Lo más que tú hiciste algo malo si no estuviste en la época equivocada. Exacto. Y en el canal equivocados. ¿Cuál es el evento que les ha invitado que les han invitado a los políticos más bizarros que han tenido? ¿Les han invitado a un evento bizarro? No. La asamblea era súper bizarra. No, pero te han invitado a una festita bizarra. No. No, no bizarro pero una vez que logré entrar a Palacio alguna vez de alguna cosa sí terminó enguitarreado con el Correa. Y eso fue así como... Sí, pero no tuviste una invitación. No, no, no me invitaron. Y decolado. Claro, decolado. ¿Cómo? Y ahí ya era el abstemio. Como Milton Pérez. Y ahí era Éramos prensa seria. ¿Te acuerdas de estos elementos? Ahí fui de Milton Pérez y... Y ahí ya eras abstemio. Pero cantante. Yo me igualo igual. Última pregunta. Como profesores universitarios educación superior debe ser un privilegio no un derecho y no hablamos de esto. Hay quien calienta las bancas. Sí. Sí, hay profesores de verga. No, no, no. Aquí voy a dejar solo mi posición bien clara. La educación universitaria no es que puede ser libre ingreso a la universidad. Eso es una falacia. No debe ser. Tiene que haber un examen, obviamente, y ese examen... ¿Y qué hacen los pueblos que no pasan? Hay carreras técnicas, hay opciones... Hay la droga. Lo que estoy... La droguita. La droguita. Los enrogados son porque no van a la universidad. Lo que hablo de que una educación es un derecho es que... En mi tiempo había el aguijón para los que no pasaban la prueba. Ahí también había. Por la universidad los profesores estaban ahí y enrogados. De hecho, a la final tienes que tener un oficio. Por último, eres bachiller y trabajas. Sí. Y ya está. O sea, o eres una carrera técnica o eres bachiller y no trabajas. Bueno, y... y eres... y eres... y si vas y entres a la universidad tienes la posibilidad de estar en cualquier ciudad del Ecuador o en cualquier ciudad que puedas tener cupo. Pero claro, aquí pasaba que no como mi hijito se va a ir a estudiar en Río Bamba. Pero eres el tuteo. No, también había que al correísmo le ponía a un muchacho que quería ser médico con un cupo de ingeniero en... Machala cuando el bank estaba viviendo en Quito. Es un... El problema es que no mejoraron los procesos sino los quitar. Entonces, como había concursos para el fiscal y decían que no funcionan entonces quitemos. en vez de decir mejoremos. Ese es el problema. Sí, todos volvemos igual a la final en este estado. Qué lindo, ¿no? Triste. Eso es bueno, cojámonos de las manos y todos vamos a Canadá. Todos vamos a volver. Oye, ¿no te estás queriendo ir a Canadá? Es la cuarta vez que dices. Eso es mi futuro. ¿En cuánto momento? Pero ya te fuiste. Ahí no hiciste el máster. Ahí hice el máster. En Barcelona. Ahí hice el máster y volví. ¿Y quieres volver? Sí, en algún momento voy a volver. Mi mujer, si fuera por mi mujer mañana mismo, pero en algún momento volveré. Creo que ya terminaré mis tiempos. Yo no me voy. Yo me quedo aquí luchando como violinista del Titanic. ¿Cómo vas a luchar sin redes sociales y en Manta con 285 hectáreas? Me vale. Vos me das mis 285 hectáreas. Yo tengo mi lucha personal. Y yo te miento que estoy ahí. Déjame, es mi lucha. Caballeros, agradecido de haberme nutrido de sus comentarios. Gracias a vos. lastimosamente no hablamos. Me quedan unos, voy a tomarme cinco minutos para hablar de cultura. De cultura, sí, chupo. Hola, hola. Porque cuando ustedes los ven, sí, 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 jala radio, ellos son gestores culturales. El señor tiene un posgrado en gestión cultural. Ellos fundaron una fundación que se llama Música Joven y ya resulta un poco paradójico que estos señores tengan una fundación que se llama Música Joven. Ya vas a hacer Música Vieja. Todavía los dicen los chicos. Tienen que hacer una fundación que se llame Juntitos, pero como es viejitos y juntitos. Fundación La Música de antes era mejor. Guambracoco. Abajo el reguetón. Pasen una ley que prohíban la rima Cerveza y Cabeza y Boteza y Esa y se acaban la mitad de canciones de un reguetón. Gracias. La cultura. Sí. ¿En qué condición estamos cultural en el Ecuador? Nunca ha habido un proceso. Verás, realmente no ha habido pero realmente volvemos a lo mismo. Si no tienes salud básica, educación básica, si no tienes no hay espacios. No, loco, el muchachito hubo un tiempo que no me acuerdo qué tiempo político es que no importa en ese caso. Hubo un tiempo en que el Teatro Sucre se llenaba viendo festivales de jazz, viendo festivales de música de verdad. O sea, bueno, la música es de todo. En el año 2003 nace el Quito Fest, nace el Fitecu que era el festival de teatro de Quito, nace el Cero Latitud que era el festival de cine de Ecuador y nace también el de documentales que no me acuerdo cómo se llamaba. El EDOC. El EDOC. Alcaldía de Paco Moncay. Sí. Y de hecho es porque ahí empieza a haber fondos concursables. de Paco Moncay. Así es. Sí, o sea, viva Paco Moncay. Con eso cerramos el documental. No, lo que pasa es que eso. Ahí tenemos para hablar. Ahí sí es el robo de Penisobra. Consejero de Seguridad, don Paco con el cariño que le tengo. Ya está. Es mejor que vuelva a los cojos con el cariño que le tengo a don Paco vaya a ver a los nietos. Sí. Pero lo que quería decir él fácilmente es que esos fondos concursables debieron haberse perfeccionado en el tiempo y luego se volvieron nadivas. En el correísmo era vas a hacer una película sobre que el Ecuador es hermoso y que correo. Venga. De hecho el Quito Fest también concursó varias veces por fondos concursables. Te voy a contar una experiencia que no sé si es que le he contado. En ese tiempo era un muchacho sexy y soltero. Soltero. Y me vinieron y me alquilaron el departamento. Un padre trabajaba en producción. Para hacer una película porno. Para hacer una película que había ganado un concurso que ni sé qué que era pendejada y vamos a hacer la peli que ni sé qué y tienes que salir de tu casa tres días y yo a puta cogiendo mis floreros así. Nos romperán esta huevada por 150 dólares que me daban por noche. Pero bien eso de la categoría soltero y con florero en la casa o es chévere. Me fui a dormir donde mi mamá como tres o cuatro noches y grababan en mi casa y toda la huevada loco. Me dieron un par de cientos de dólares hasta ahora hasta ahora no se estrena la película y ganó concursos públicos hasta ahora quiero ver la película. ¿Y cómo se llama? Para ver él en mi casa. Te lo voy a contar cuando se apague esto actuó la hija del presidente de la república pero bueno y hubo un desembolso de fondos concursables importante yo me fui a dormir cuatro noches en el piso en el estado tu mamá no te hizo dormir en el piso no seas vivo un sofacito un sofacito un sofacito pero todavía es tu cuarto tu cuarto de estar intacto el he gastado el estado gastó cientos de miles de dólares por una película que no se ha estrenado y si es que se estrenó duró dos días su estreno me muero la cultura es política también o sea sí de hecho si tienes entre comillas comprados a los quienes hacen cultura puede funcionar en nuestro caso personal hemos concursado en todito y es más hasta tenemos este estigma que nos ha pasado de que ah no 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 el corregismo sino ah el quito fes no eso siempre nos dan plata y nos han dado menos fondos concursables porque siempre nos dan plata no porque esos manes siempre tienen o esos manes trabajan en la tele de litio y plata no no les damos yo conozco la historia del quito fes puertas adentro y veo como ha sido el sufrimiento por eso ojalá ojalá este año a ir a quito fest presidente borrero metale un billete ojalá ojalá metale un billete señoras y señores por el presidente borrero ahí está saludos por borrero señoras y señores siempre bienvenidos a este castigo divino un placer recibilo espero que hayan disfrutado ya es que el doble color si Dios les pague y haber disfrutado de esta conversación con dos buenos amigos de esta casa a ti Luchito a ti Luchito a ti Luchito y a todo tu equipo ¿no es este? es el padre pero muchas gracias gracias solo hace cinco años que estuvimos los tres juntos los tres teníamos papá ya no hace cinco años así que abrazo a mi padre donde esté mi papito ¿cierto? ¿tú también? ¿tú también? oh loco pasa el tiempo así que tenemos algo en común viejos ahí está donde estén cuidémonos entre guayaquileños y sigamos las siguientes recomendaciones para salir seguros evita llevar tu celular en la mano mientras caminas por la calle en las noches siempre sal en grupo y no regreses solo a casa si ves a alguien sospechoso no dudes en buscar o pedir ayuda juntos podemos hacer de Guayaquil una ciudad más segura la alcaldía de Guayaquil trabaja por ti la alcaldía de Guayaquil y no regresa de Guayaquil la alcaldía de Guayaquil y la alcaldía de Guayaquil y la alcaldía de Guayaquil y la alcaldía de Guayaquil